Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Zanabria Guerrero, mi nombre es Rubina Arango, mi nombre es Yorleni Vanegas Zanabria, mi nombre es Sheila Parra Castellanos, mi nombre es Heidi Joana Gómez Vanegas, mi nombre es Marilín Hernández, mi nombre es Jessica Fernanda Camacho Garcés, mi nombre es Lady Pilar Álvarez Abella. Yo creo que trabajar en el campo y saber uno que fue criado en el campo y pasan los años, llega uno a adulto donde ya comienza el trabajo y seguir trabajando como en las mismas cosas, eso es algo agradable. Y el recuerdo mío será porque fui una mujer, luchadora tanto en la cocina como en la caña, trabajándola, ministrándola y cortándola y llevándola al molino. Gracias al señor Anundo Aranda que tuvo la idea de apoyar a las madres cabezas de familia, he criado a mi hija con fruto de mi trabajo aquí en Doña Panela, la he sacado adelante, ahorita a mi nietecita también y todo lo que tengo en este momento se lo agradezco a mi trabajo en Doña Panela. Bueno, Doña Panela es una gran empresa, es gestionadora de trabajo para madres, jóvenes, mujeres capacitadas, llenas de libertad, de armonía, de ganas de salir adelante, de lucharla, rodeadas de amor y sobre todo que nos apoya, tiene ganas de seguir expandiéndose y con nuestra ayuda y trabajo sé que así lo va a ser. Ser una mujer trabajadora en el campo significa valorar las cosas, ser independiente, demostrar que para nosotros salir adelante lo podemos hacer solas, sacar nuestra familia, nuestros hijos, que por lo menos es mi caso, que ya que soy madre soltera, entonces es una oportunidad muy grande que nos ha brindado Doña Panela en esta región. Para mí significa ser una mujer con perrenque, valiente, luchadora. Que sigan luchando, que uno luches por sus hijos, que sigan adelante, como siempre guerreras, y que sigan luchando, que no se dejen quedar atrás. Yo creo que seguir enseñándole a las demás mujeres y a nuestros hijos qué significa estar en el campo, que crezcan también con ese cariño hacia el campo. Pues que nosotras las mujeres sí podemos, podemos ser independientes, podemos luchar por nuestros propios sueños para no poder depender de nadie, para que no nos discriminen. Yo le pido a esas señoras, a esas juventudes de hoy, que sigan luchando como nosotras nos ha tocado. Luchar, trabajar en el campo y no dar quebra en ningún momento, sino luchar adelante. Desde el campo, desde Doña Panela, se les envía un abrazo enorme. Chao. 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 Gracias. Que estén bien.